Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Patti Chapoy critica a Belinda y Christian Nodal y sus fans los defienden. Los enamorados del momento comparten momentos muy íntimos de los cuales sus fans están enamorados ya que les gusta ver a esta pareja de enamorados compartir momentos muy íntimos y suyos. Y es que este fin de semana Belinda y Christian Nodal cautivaron a sus seguidores al compartir mediante sus historias de Instagram varios videos sobre la velada que disfrutaron juntos, la cual incluyó una cena en un elegante restaurante e incluso una pequeña convivencia con algunos niños que vendían dulces. Y es que la actriz y cantante Belinda grabó el momento en que su novio convivía con estos niños y les compró todos los productos que ofrecían, además de aceptar mandarle saludos y pasar un momento de risas y complicidad con ellos. Pero los videos no terminaron allí, ya que la cantante y actriz Belinda y Christian Nodal se lucieron en un video mientras se relajaban juntos y usaban pipas de agua. Y es que en dicho video se les puede ver a los dos cantantes recostados cómodamente y tomados de las manos mientras expulsan el humo. La conductora del programa Ventaneando, la señora Patty Chapoy, quedó impresionada al ver este momento de la pareja y expresó su inconformidad así. Yo no entendí cuando vi eso al aire en TV, qué asco, qué es eso, comentó la conductora. Las pipas de agua, también conocidas con otros nombres, se utilizan para fumar tabaco que viene en diferentes sabores, como manzana, menta, cereza, chocolate, coco, cappuccino y sandía, entre otros muchos. Y el uso de las pipas de agua comenzó hace siglos en la antigua Persia y la India. Hoy en día, los cafés que cuentan con este tipo de pipas de agua están ganando popularidad en todo el mundo, incluso en Gran Bretaña, Francia, Rusia, Oriente Medio y Estados Unidos. Por lo general, fumar pipas de agua se hace en grupos pasando la misma boquilla de persona a persona. Y es que, ante estos comentarios, la conductora Patty Chapoy se puso en contra y criticó a Belinda y a Christian Nodal, pero los fans los defendieron en las redes sociales, donde señalaron que los cantantes son libres de disfrutar de su vida y compartir sus momentos. Patty Chapoy ha sido tajante al expresar sus opiniones sobre la pareja, por lo cual hubo quienes acusaron a la conductora de criticarlos demasiado y de no preocuparse por su propia vida. Desde que Belinda y Christian Nodal iniciaron su romance cuando trabajaban en el programa La Voz, Patty Chapoy criticó su relación. Durante una entrevista, la conductora dejó su micrófono encendido por error y se escuchó su fuerte crítica. Es que ya no saben qué hacer para levantar el rating, comentó en su momento. Ante esto, muchos internautas criticaron a Patty Chapoy. No quiere que nadie sea feliz, señalaron. Sin importar los malos comentarios a su relación amorosa que han recibido de parte de varios conductores, la cantante y actriz Belinda y el cantante de Regional Mexicano Christian Nodal, se dejan ver muy felices y derrochando amor y miel por donde pasan. ¿Y tú qué opinas de esta crítica de esta señora, Patty Chapoy? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.